El enigma El enigma debes resolver Revelalo con la verdad Si no logras descifrarlo bien Tu futuro puede ser fatal Luchar, luchar, luchar Y revelar Si yo también podré cambiar Sumar, también restar Será igual A quien le tocará poder jugar El mundo empiezas quedo Tu corazón también Para poderlo unir algo falta Soy el noveno y me responderás Imagina todo el lugar Rabia y el sofrances con incompetentes El cruz y la espera que responda otra vez Detecto su manera, nunca la se entera Dime a quien debería de odiar Te escuelvo de frente a mis alrededores No me acercarán a ese amor jamás Vas a comprender sonriéndoles Apresúrate, apresúrate A la derecha mi debilidad Me impide de cifrar El cruz y cremar Ahhhh Ahhhh A la derecha ¡Gracias a todos los que nos vemos! Gracias por ver el video.